¡Es él! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Y con esta música... ¡Má! ¡A ver cómo baila esta música! ¡Qué ritmo! Bueno, aquí estamos luego de solucionar algunos problemas técnicos que justamente... y... bueno... Problemas acá, sí, en el programa mío... Lo que pasa es que se me desenchuvó el trifásico que yo tengo acá conectado al micrófono. Muchas veces se afloja, porque no es yuco, ¿viste? Este tiene problemas con el trifásico. Sí, con el trifásico. Buen día para todos. Hoy les decía, bajaron los combustibles. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué buena noticia, eh! ¡El tanque! ¡Tres pesos! Y tengo un chiste buenísimo. Ayer antes de las 12 fui a llenar el tanque... ¡No! ...y lo llené... y no había nadie en la estación. Me llamó la... ¡Ay! Me parecía escucharlo ese chiste hoy más temprano. Ah, vos sabés que roban de internet por ahí, porque yo lo inventé, yo... Este... Si fuera argentino. Si fuéramos argentinos. Tres pesos bajó. En realidad no bajó. ¿Ah, no? Subió... ¿Cómo que subió? Porque iba a bajar seis pesos y solo lo bajaron tres. ¿Qué le decís que subió tres? ¡No! Como antes decíamos, cuando subía, que iba a subir diez y subía cinco, bajó cinco. ¡Claro! Es lo mismo que... Por eso fuimos a cargar nosotros anoche, para que no nos subiera tres pesos. Pero monstruo, ¿no tiene problema? ¿Cómo? ¿El Audi no tiene problema, o sea? No, pero además es eléctrico el Audi. Ah, es eléctrico. Es eléctrico, lo cambié. Son baratitos los eléctricos, vio que... Sí, no hay ninguna que le venga bien, ¿eh? Son excesivos. No, no, pero yo... Es el... Es el mismo Audi de toda la vida, pero yo le hice la adaptación a eléctrico. ¡Ah! Mirá. Acá en el taller de acá, de la mitad de la cuadra, ¿sí? Se pusieron... Pero usted no tenía gaso, ¿no? Los transistors para toda la parte de la luz del tablero. ¿Así se hace? Sí. Ojo, le tengo que adaptar una llave, que compré en la ferretería. Una llave tichino. ¿Para qué? La tichino. La térmica. A veces me salta la térmica del auto. Claro. ¿Le salta mucho la térmica? ¿Cómo? ¿Le salta mucho la térmica? Sí. A mí me salta dos por tres la térmica. Espero que hoy no. Aunque estoy a punto con las noticias que leo, estoy a punto que me salte la térmica cada rato. Ah, bien entreverada la cosa. Ay, mamá, el dueño de Alatirí, el que iba a hacer la minería, dijo que seguirá juicio al Estado nuestro por 3.300.000 dólares. No se puede creer. Oh, no, joder. Pero, pará, Montes, ayer usted me dio otra noticia de ese tema. ¿Cambiaron los millones o cambió la noticia? Por eso, ayer dije 80 millones, ahora dice 3 millones. Ah, es baratísimo, la sacamos regalados. Bajó 77. Bajó 77. Bajó 77 la deuda. ¿Es 3 o 3.000 millones? 3.300 millones. ¡No! ¿Cómo va a ser 3.300 millones? ¿Qué tenés ahí? Para este hindú que anda gileando. 3.300 millones. Parece que estás leyendo mal. Es 3.300. Y la vuelta por la página. Yo no puedo creer que 3.300. ¡Para! Ah, entonces subió. Montes, entonces subió. No, ¿qué tenés ahí? Lo voy a hacer en 80 millones de dólares y ahora querés 3.000 dólares, 3.000 millones. ¿Qué? ¿Qué nos interesa? 3.300 millones. Vamos a chequear la información. Yo ya había armado todos los chistes que es borratón. Por tres palos verdes te venía a quejar. Es un cambio. Y ahora por 3.000 y pico. Hay que hipotecar el país. Vamos a la pauta. Es manián. Qué disparate. Este no. Se me terminó el chiste. Hágalo igual. Hágalo igual. Vos, no ves que 3.000 millones de dólares no es nada. Te vamos a dar la papa en la corte de la Haya, en la hoja, donde quieras vos. 3.000 millones de dólares te lo doy yo ahora. Ahí está. Un fin de semana cuando va a... Mirá que yo no me llamo 3.000 millones. Es que son dos milanesas de Bustillo y un almuerzo de la... Uh, mirá. Brocal está escribiendo, ¿sabía? No. Es una engrampadora de Bustillo. Bueno, todo a Bustillo le dan pobre Bustillo. Lo hizo hace como 5 años. Eso va a durar hasta que lo conozca a Bustillo. Cuando llame Bustillo. ¿Quién es el gordo este que habla de...? Bueno, reforma educativa. ¿Saben lo que hubo ayer para la reforma educativa que está generando tanta polémica? ¿Qué? ¿Qué hubo? Se reunió la ANEP, es decir, Robert Silva, ¿no? A la cabeza, con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza. Ah, mirá. No, estoy viendo si están todos vivos, que eso es lo principal. ¿Rober Silva y los sindicatos de la enseñanza? ¿Te da lo que ha sido eso? Dejame contar si están todos, por las dudas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis sindicalistas y Robert Silva. Que todavía igual está afectado por lo que le pintaron el muro de la casa. Se está recuperando recién. Está muy afectado todavía. Cuando le pintaron en la puerta, robo Silva. Silva, quedó, sí, terminó la reunión y se fue al psicólogo. Está muy mal. Todavía no pudo recuperar. ¿Se acuerdan que estuvo como cinco días? Bueno, acá, fortaleciéndome. Pero escucháme, Robert Silva, te pintaron el muro. Si te hubieran robado las macetas como a mí, ¿qué hacía? Llame. ¡Llame! Celebración por la independencia en la embajada de Uruguay. ¿Vieron qué fiestota que hubo? ¿Otra vez? ¡Linda, eh! No, otra vez no es la misma fiesta, digo. Ah, no. Pero desde otro ángulo. ¿Qué pasa? Que ahora salió, ¿cuánto se gastó? Venimos con el refresh. Exacto, porque el MPP... Jocas, me extrañé, Jocas. Las noticias se van a dar. Sí, claro. ¿Cuánto tuviste con lo de Juárez? ¿Tuviste como dos meses? ¿Qué viene? ¿Qué no viene? ¿Qué va? ¿Qué no va? Era muy dinámico todo. La oposición preguntó cuánto... Es la segunda vez que... No habíamos superado esa etapa, Coco, y volvés. No. Pero lo que pasa es que le acabo de decir que es de otro lugar y ahora Lucía aporta de que sabemos cuánto... Claro, preguntábamos cuánto costó y ahora... Claro, porque nosotros somos periodistas en general, no somos periodistas deportivos. Esa es la diferencia. Sabemos en general. Sí, cuando se sabe en general es... Yo pensé que había agarrado la papelera ayer, lo que pasa. Es que saco de acá, ¿ves? Por eso. Era peligroso. Celebración por la independencia en la Embajada de Uruguay en Argentina. El MPP pidió que, ¿por qué se hizo? ¿Quién lo organizó? ¿Y cuánto costó? Claro. Entonces, bueno, pidieron esa información y según el embajador, el CISO, dijo... Bueno, el gasto total fue de abuelo pájaro. El CISO, abuelo pájaro. Nadie la vio hoy. Nadie la vio hoy. Ni yo, ni la tuve que explicar porque... Este, costó 9.000 dólares, 8.795 dólares. Un vuelto. Pero 9.000 dólares en una fiesta de 700 personas. Pero en Argentina... Pero pará, ¿y al Blue? ¿Eso con el Blue o con el oficial? El menú no, pero son 12 dólares por persona. ¿Me sale más barato que el sweet party ese que hago en los cumpleaños de la nena? ¿Qué me dan dos panchos y todo? Acá hubiera salido 80.000 dólares. Eso le costó el hombre araña a Germán Medina en el cumpleaños del hijo. No, hablando en serio, 9.000 dólares en una fiesta de 700 personas. Yo escuché que era de 700 ayer, pero ayer también escuché que la deuda de dando 80 millones a la tiría, ahora son 3.000. Como que yo estoy raro. Pero ¿cuál fue el menú para que sea tan barato? Ahora le explico, justamente voy a eso. Porque se informó que, bueno, fueron 9.000 dólares y que salieron de la institución, de la embajada, yo qué sé, del Uruguay. Pero hubo donaciones de productos uruguayos también. Claro, por ejemplo, una de las donaciones para ver el menú, Palma, justamente el deportivo, el Palma el de Liverpool. José Luis Palma, el presidente de Liverpool. El que alcahuetea el Gonza, Palma. ¿Qué dono? ¿Polenta? 10 paquetes de polenta a un minuto. Después, el almacén de yo se acá, dos docenas de huevo. Cata de Palleja, dos pascualinas. Mirá Cata. ¿Qué ratona que sos? Cata de Palleja, dos pascualinas. ¿Sabés el trabajo que es lavar toda la selga? Sí, no, se la lavó Gonzalo la selga. Y las farmacias del Uruguay donaron el cannabis para los brownies. ¡No! ¿Pero se dan cuenta en el chiquitaje que estamos? Viendo que la fiesta, que cuánto se gastó, 9.000 dólares. Y lo otro que me está matando es el chiquitaje ese de que, bueno, denuncio a Carrera porque se atendió en el hospital policial, que no le corresponde, bárbaro. Pero entonces, como ellos denunciaban a Carrera, ya saltó otro de ellos mismos, del Ministerio del Interior. Calabria. Que también se había atendido. Entonces, como dijo, ah, yo también me atendí, me echo solo, me voy. Y fue y renunció. Porque es un tipo de honor, que no sé qué. Se habla del efecto boomerang, Montez. Claro, y ahora lo pone entre la pared a Carrera. ¿Y vos qué vas a hacer? Yo renuncié. ¿Y vos? Claro. Entonces, hace tres semanas que estamos hablando de esta gilada, que se atiende, que no se atiende en el hospital policial, que lo podrían arreglar fácil. Vos, muchachos, no nos atendemos más en el policial, ¿está? ¿Pronto? Y siguen laburando. No. Dos semanas discutiendo esta chiquitada de quién se atiende en el hospital militar, en el hospital policial, mientras la gente tiene que resolver otro problema. Vos, vayan a laburar, vaca. Me la jugué. Si mañana no estoy acá, es porque vos ya sabes. Se tenía que decir, se dijo, Montez. ¿Mañana ustedes ven que no vengo? Ahora, si quiere ver a un oftalmólogo rápido, yo sabe dónde ir. ¿Cómo? Si quiere ver a un oftalmólogo rápido, yo sabe dónde tiene que ir. Claro, el hombre de Calabria, le dieron el Ministerio del Interior, que no es uno que pasaba por ahí. Es el director general, no sé cómo se llama, el jefe. ¿Me entendés? Es el 3 del Ministerio. El director del Ministerio se va por eso. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué se fue? A ver. Porque tenía que ir a los oftalmólogos. En su sociedad le dieron una hora para dentro de dos meses. Y el tipo tal, le dijeron, bueno, venía al hospital policial, no sé qué. Entonces, en vez de investigar por qué fue al hospital militar o policial, señores, investiguen por qué las mutualistas te dan una hora para dentro de dos meses. ¡Bienvenido! Mañana los toifos de la mafia del medicamento. Ahora te digo, bienvenido a la realidad de la mayoría de los uruguayos. Era una especialista, es más o menos como... No, es un triunfo. Un tratado de la halla. Es un triunfo. A finales fue por mal de ojo. A finales fue, claro, mal de ojo fue todo. Pero ahí le abrieron los... Bueno, no, no. No. Tupamaros dicen que Cristina Fernández sufre persecución política de actores judiciales. ¡Qué injusticia! ¿Eh? ¡Qué injusticia! Pobre Cristina. Pobre Cristina. El Movimiento Liberación Nacional emitió un comunicado este miércoles que manifestó su apoyo al pueblo argentino, sus organizaciones políticas y sociales, así como a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner. El sector del MPP afirma que Fernández sufre una persecución política por actores del Poder Judicial. ¿Eh? Y ahí, bueno, está. Yo qué sé. ¿Quién lo puede saber? ¿Quién sabe? ¿Quién no sabe? Nadie sabe. Si robó o no robó. A ver, ¿para ti robó? ¿Sí? ¿Para ti robó? ¿No? ¿Para vos sí? ¿Sí? ¿Sí? Hacen todos... Y suerte que no vino el Andíbar, si no se... ¿No vio cuánto subió el patrimonio de Cristina en un año? ¿Cuánto? Un 96%. Él lo tiró. En el último año. ¿Y los hijos? Y es abogada lo que pasa, trabaja mucho. Claro, viene por ahí. El que opinó de esto fue Jorge Lanata, ¿no? ¡Ah! Aparte que la quiere tanto. Me gustaría escucharlo. La adora, la adora. La adora. Dijo... Bueno, los uruguayos son los boludos. Y los tupamaros doblemente boludos. Son los campeones sudamericanos de los boludos. No se dan cuenta que defienden a Cristina, que es una chorra. Pero que no es solo eso. Les va a generar la grieta en Uruguay también. Ah, sí. Y más ahora con el fútbol, justamente, que viene el clásico, y ustedes lo saben bien, es muy loco. Cristina genera la grieta. Porque ya se sabe que Cristina es hincha nacional. ¿No sabían que Cristina es hincha nacional? No, la verdad que no. ¿Saben por qué es hincha nacional? ¿Por qué? Porque a ella le tiran los bolsos. ¡Qué excelente! Señoras y señores, buen día para todos. ¡Que llueva! ¡Que llueva! Como decía Omar Gutiérrez, está lindo pa' aquello, vecina, ¿eh? ¡Oh!